Han muerto seis efectivos de la unidad especializada en combate al secuestro, en los últimos dos años a manos de presuntos secuestradores, mientras se encontraban rescatando a un civil privado de la libertad. Esto afirmó el director Wex Rodrigo González, quien añadió que desde el 2014 a la fecha el ilícito se ha reducido de manera considerable, pasando de 25 secuestros al mes a tres casos. Entonces todavía estamos en el debate de esa circunstancia. Hoy día esta unidad tiene áreas de dormitorios para las víctimas, cocina, baños, psicólogos y hasta ludoteca para aislar del estrés del secuestro de sus familiares. En entrevista para Cuadratin, Rodrigo González dijo que los elementos de las Wex reciben capacitación constante de otros organismos. Un betting es como un control de confianza de Estados Unidos que nos hace a nosotros, para que podamos ser beneficiarios en cursos, podamos ser beneficiarios en tecnología que se dan a través del programa Iniciativa Mérida. Entonces, afortunadamente hace dos años se consiguió este betting y lo seguimos manteniendo. Hace aproximadamente dos años conseguimos este betting y lo seguimos manteniendo. este betting nos ha beneficiado en poder realizar la capacitación de varios elementos antisecuestros en Cuántico, en Colombia, en El Salvador. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin.